Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 ¿cómo están? Hijo de Dios, creo que me escucho peor aquí que como me escucho en persona. Ay, Dios mío, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estoy con una voz un poquito diferente a la mía, pero con muchísimo entusiasmo y muchas ganas de estar acá compartiendo con ustedes. Entonces, estoy con una sinusitis. Antes de que comiencen a preguntar y que qué me pasó y qué tengo y a mandarme un montón de recetas de cosas que también se les agradece. Yo soy alérgica a la humedad y bueno, estoy con una sinusitis ahí un poquitillo pegada. Espero pronto se sienta mejor y ya mi voz se aclare un poquito más. Pero bueno, no estoy como para no estar con ustedes, así que con muchísimas ganas. Estamos acá al ser las 3 de la tarde en punto, empezando con, como dice Silvia, ¿cómo estás, mi queridísimo Ezequiel? Muy, muy bien, gracias a Dios. Ya listos y preparados y emocionados de empezar otro día más, como dice Silvia. Y bueno, a disfrutar y esperar que ustedes se queden con nosotros durante todo el programa. Espero que así sea, porque el programa de hoy está buenísimo. Y todos los miércoles se encuentra con nosotros Mari Cruz Quesada, psicóloga, amiga, hermosa, guapísima, elegantísima. ¿Cómo estás? Qué belleza, ya con eso. Ah, ¿verdad? No hay palabras. Demasiadas gracias. Feliz de estar aquí un miércoles como este, con un tema tan especial y tan interesante como el que hemos elegido para compartir con ustedes. Así es. El tema de hoy es el miedo nos paraliza, lo que soy y lo que quiero ser. Y un poco pues esta idea de cómo ese miedo, que muchas veces pues casi que se hace involuntario, pero vamos a ver que no hay tal tampoco. O sea, que podemos tener bastante control sobre eso. Hace que nuestra vida se quede como estática, como en un lugar donde no vamos ni para atrás ni para adelante y muchas veces desgraciadamente para atrás. Entonces, cómo ese miedo nos paraliza y nos convierte en personas que no nos acerca a eso que nosotros queremos ser y a eso que nosotros queremos llegar a ser. Para eso pues tenemos obviamente todas las maneras en las que ustedes ingresan a nuestro programa y pueden hacer sus comentarios. 8402-3111 es el número de teléfono del WhatsApp del programa. También tenemos el 57-000915. Ese es el WhatsApp de la radio. Y tenemos el Facebook Live, que es maravilloso que podamos tener también en la radio la imagen, acompañarlos con imagen. Y entonces ustedes pueden hacer sus comentarios por ahí. También tenemos la llamada telefónica 905-2777-915. Y también pues en la página de Como Dice Silvia, si ustedes quieren hacer sus comentarios, también podemos leerlos por ese lado. Bueno, vamos a empezar entonces de una vez para que no perdamos ni un minuto de tiempo. El miedo nos paraliza. Así es el título del programa. Y quisiera un poco pues entrar precisamente en esta descripción. Porque el miedo es, pareciera como que ninguno lo quiere. O sea, yo no quiero tener miedo. Yo no quiero sentir miedo. Yo no quiero que mi vida esté girando alrededor de un temor, un miedo constante a poder dar un paso, a poder tomar una decisión, a poder hacer un cambio porque sé que es lo que debo hacer. Pero el miedo está ahí presente y entonces no me deja ir hacia adelante. Así es. Como bien lo describís, el miedo es una emoción y por lo tanto, entre más nos resistimos a vivirlo y a tenerlo, más se incrementa. Es una emoción y las emociones son parte de nuestro ser humanos, parte de nosotros como seres humanos. Si, por ejemplo, pensamos en los animales, una mosca puede tenerle miedo a una lagartija, pero curiosamente no le tiene miedo a una vaca. Y vos decís, qué cosa, ¿cierto? O sea, ellos en su instinto tienen temores que son reales porque muchas veces el miedo se vive como una amenaza. Sin embargo, nosotros no solamente lo vivimos como temores reales, sino también que hay algunos otros que son imaginarios. Desde la psicología podemos ubicar que muchas veces hemos querido observar al ser humano como partido. Y entonces se ha ido investigando, analizando y trabajando acerca de diferentes partes de nuestra psique, como el conocimiento, como la memoria y cómo funciona ella, el aprendizaje, el analizar, el anticipar, el organizar. Y cuando llegamos a las emociones, se sigue investigando sobre ellas y se sigue trabajando en ellas porque realmente no están partidas. Ellas son como si se pusieran en cada una de esas áreas de nuestro cerebro y pareciera que se instalan hasta en el dedo gordo del pie. Es decir, están en todo nuestro ser. Se instalan y brincan. Y brincan. Y brincan en cualquier momento. Exactamente. Entonces, hay diferentes tipos de miedo. Me gustaría que describiéramos cómo hemos trabajado en este espacio en las relaciones de pareja. Muchas veces escuchamos desde la psicología miedos, por ejemplo, miedo a amar, miedo al abandono, miedo a quedarme sin dinero, miedo a la soledad, miedo a la oscuridad. ¿Qué es? De verdad, de verdad, yo iba a hacer una pregunta tricky, que es, ¿a qué le temen las mujeres? Entonces, como es agosto, y dije tan, 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 y pensé, qué mala. En realidad, las mujeres tenemos los mismos temores que los hombres. Pero la pregunta la lanzaba porque típicamente estamos, ay, ¿será que las mujeres son más miedosas que los hombres? En realidad, tenemos los mismos miedos. Las emociones son vividas de la misma forma para hombres y mujeres. Entonces, quizás a las mujeres se les es más permitido expresarlas, pero percibimos los mismos temores. Entonces, en todos esos miedos. ¿Ya se nos arregló el Facebook Live? Sí. Listo. En todos estos temores aparece también el miedo, por ejemplo, a las mujeres exitosas, que son como los temores modernos que escucho en las consultas. Y existe un nuevo término en la nomenclatura psicológica, que es el miedo a las mujeres bonitas o a los hombres guapos. Y cómo, a partir de ese temor, es que es demasiado linda o es demasiado guapo, se desencadenan un montón de rollos. ¿Y será que eso es nuevo o es que, bueno, ahora ya lo separaron? Exactamente, ahora lo separaron. Se llama venusfobia. ¿Cómo se llama? Venusfobia, como de Venus, como de belleza. Exacto. Exactamente. Venusfobia. Ajá. Existe la fobia social, que también es muy común, ¿verdad? El temor a hablar en público, a relacionarme con otras personas, que es por lo que muchas personas consultan. Hay otros miedos que son miedos disfrazados. Entonces, estos miedos disfrazados son los que más me preocupan, que son los temores que se disfrazan, por ejemplo, de pereza. Hay temores que con el disfraz de pereza no me atrevo a alcanzar lo que puedo alcanzar. Hay otro disfraz que es súper frecuente, que es la vergüenza, o sea, el miedo disfrazado de vergüenza, que es que por vergüenza no pregunto, no me atrevo, no lo converso y tal. Hay otro miedo, que es el miedo que se disfraza de ya fracasé o no lo voy a intentar. Entonces, hace un círculo vicioso del fracaso y es entre menos lo intento, más fracaso, entre más fracaso, menos lo intento, pero es porque yo ni siquiera arranqué, ¿verdad? Bueno, y es que esos son ciclos, ¿verdad? Correcto. Son ciclos casi que de la muerte, digo yo, porque son ciclos que nos llevan a precisamente por el miedo, no actuar, a sentirnos decepcionados, a no actuar y qué sé yo. Y entonces, el precisamente sentirnos decepcionados, no actuar, nos vuelve a hacer sentir que no podemos y entonces no hacemos nada y vamos en un ciclo y un ciclo y un ciclo y un ciclo. Cuando nos damos cuenta es que definitivamente estamos atrapados en ese mismo ciclo y en ese mismo miedo. Exacto. Llámese el que sea. Ese es otro disfraz, ¿verdad? Que es la prudencia, el miedo disfrazado de prudencia, o sea, de que al final de cuentas no hago nada, 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 nada y eso tiene consecuencias, pero lo que está mediando o lo que está provocando es un temor. O sea, el miedo pareciera que no funciona solo, sino que siempre funciona con el miedo A, el miedo D, ¿ok? Las mismas, si nos ponemos a ver el miedo, aunque es una emoción válida, no existe en realidad, no existe, casi siempre está apuntando a... No existe como algo real, o sea, está creado. Exacto. Uno mismo lo crea. Exacto. No es, existe en el tanto, yo le doy vida. Claro. ¿Por qué no existe? Porque casi siempre él está vinculado al pasado, o sea, a algo que ya pasó y que yo tengo miedo de que me vuelva a suceder o algo que podría pasar y que entonces en el tanto yo le dé el poder a eso negativo que podría pasar, me quedo atascado. Ok, esa imposibilidad de vivir en tiempo presente. Ok, todo lo que acabas de decir, por ejemplo, obviamente identificar que hay muchísimas variedades de miedos, cualquiera de todos va a reaccionar en nosotros, en nuestro actuar de la misma manera, porque nos va a impedir movernos. Exacto. Sin embargo, como es una emoción, nosotros comúnmente le hemos llamado sentimientos positivos o negativos, porque cuando aparece el miedo, por ejemplo, no nos gusta, nos produce incomodidad. Sin embargo, si nos damos cuenta, muchas veces el miedo nos hace estar alertas. O sea, si en este momento tuviéramos una emergencia, por ejemplo, en el tránsito, Dios no lo quiera, por ejemplo, mi hermana tuvo un accidente ayer, un tráiler atropelló su carro, o sea, el tráiler no la vio. Y ella, el miedo la alertó a moverse de donde ella estaba y a que el tráiler, aunque la atropelló, no la matara. Ok, entonces el miedo la hizo llamar al 911, o sea, el miedo puede ser positivo, no es una emoción mala, sino que le decimos negativa porque no nos gusta sentirla. Pero realmente tiene, tiene su función y su función es alertarnos de una amenaza, alertarnos de que nosotros vamos a enfrentar algo que tenemos al frente. Ahora, si nosotros pensamos en sueños, en metas, aquí yo quiero recalcar que esos sueños y esas metas es importante que sean realistas, porque muchas veces entramos en esos círculos viciosos de fracaso y nos llenamos de más miedo porque hacemos de nuestras metas y de nuestros sueños cosas que no son realidad o que no son reales. O sea, ponerte a pensar que vos ahora querés ser bailarina de ballet. Ya, digamos que poco real, pero sí. Exacto, o yo contorsionista, o sea, que no me puedo ni sentar indito, digamos. Y entonces, oímos comúnmente personas que dicen, ay, es que a mí me da miedo, es que a mí tal cosa me da miedo. Tal vez no necesariamente es el miedo, sino que es un poco de realidad de que no necesariamente todos somos buenos para todo, pero sí todos somos buenos para algo. Y ese algo es lo que es importante de ubicar, aterrizar, para pensar primero en esa meta y en ese sueño. ¿Te acuerdas de esto que yo te pasé? Bueno, ahí no sé si lo pueden ver. Grinch, ¿usted puede acercar la camerita aquí a este para que lo vean? Es algo que les voy a poner ya en la página. Dice Salta lo que soy, lo que quiero ser del otro lado, y dice abismo inexistente llamado miedo. Este fue, digamos, la inspiración mía para hacer este programa. ¿Se puede? Sí, sí, llega ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Si no lo acerco. No, no se ve, Grinch. ¿No se ve? Como bajarle el brillo. Sí, es por el reflejo, sí. No, al contrario, más bien ya el brillo casi no tiene. Bueno, no importa. Se los voy a poner en la página y lo van a ver. La idea de esto, Maricruz, es que nosotros muchas veces en la vida queremos hacer cosas, queremos tomar decisiones, queremos hacer un cambio en la vida. Y cuando el miedo nos captura y nos hace sentir que no podemos, porque no podemos dar ese salto, no podemos llegar al otro lado, porque nosotros mismos estamos siendo los cautivos, los que nos limitamos en la posibilidad de saltar entre lo que soy y lo que quiero ser. Entonces, en esa línea, digamos, de la inspiración, digamos, del tema, e identificando, porque es bueno saber lo que acabas de decir, o sea, el miedo no siempre es negativo. El miedo puede ser definitivamente algo que nos haga accionar de manera rápida a algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y que como tú, lo de tu hermana, gracias a Dios no le pasó nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy volvió a chocar otro carro, pero. ¡Ella! La volvieron a chocar, le digo que está magnética, esa es la parte positiva. No te puedo creer, pero el carro, ¿con el mismo carro? Con otro carro. El del esposo. ¡Oh, mi Dios! Ok, aún así, ¿verdad? Inspirada en tu reflexión y en lo que nos trae a conversar esta tarde acerca de este gran tema, es que todos tenemos miedo. La diferencia entre las personas que han logrado el éxito y las que no, es que ese miedo no las paralizó, porque todos tenemos miedo. O sea, hoy, aunque sea, no sé, tu número de programa de radio en tu vida, siempre hay una emoción. O ya estabas con algo diferente en tu garganta, cuestionándote algunas cosas, y aún así, ¿verdad? Te admiro tanto porque vences esto. Sí. Hemos visto a Ezequiel pasar el surquí y tener derrumbes y dar la vuelta por el otro lado, pero él pasa esa frontera y de alguna manera logra vencer. Un día esto duró como seis, siete horas, no sé cuánto llegaron. Bueno, es increíble, ¿verdad? O sea, yo no tengo la experiencia que tenés vos en medios, y para mí, cada tema, yo quiero hacer esa entrega, y yo podría decir, uy, no, este tema, a mí también me da miedo. Exacto. Además, pensé para el Facebook Live, traerles una máscara hoy, pero dije, no, hombre, es como, con solo hablar del tema es suficiente. Una máscara. Claro, porque quería de alguna manera hacer la analogía de que no necesariamente es lo que nosotros vemos lo que nos da miedo. Sino que ese miedo se produce en nuestra mente, y somos nosotros a través de nuestra experiencia y de nuestra fantasía. La experiencia es eso simbólico y la fantasía es lo que yo me imagino que podría ser. Sí. Que nos movemos en el pasado y en el futuro, en el pasado y en el futuro. Sin embargo, las personas que logran vencer son esas personas que se atreven a seguir. O sea, aún así, después del segundo choque, siguió, llegó hasta mi consultorio, me dijo, hacerme una técnica porque yo no puedo manejar más en este estado. O sea, aún así, todavía, en su sabiduría, podía enfrentar la situación y algo le decía, busca un lugar seguro y una persona que de alguna manera te pueda escuchar y te brinde apoyo. O sea, eso te habla de la madera de la que estás hecho. Sí. ¿Por qué el miedo se puede sentir en nuestro cuerpo? Ya está posteado, ya está posteado en Facebook, para que lo vean. Este miedo se puede sentir en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Podemos sentir ese corazón acelerado, esa pupila dilatada, esa sudoración, ese nudo en la garganta, ese estómago revuelto. Eso se vive y se sienta en el cuerpo. Hay, por ejemplo, para traerlo a casos, ¿cómo se llama? Reales. Por ejemplo, muchas personas quieren dejar su trabajo y poner un negocio, ¿verdad? Pero les da miedo. Les da miedo perder la seguridad que tienen en su salario mensual, que todos los meses entra, ¿verdad? Y en cambio, de la otra manera, están arriesgando, están tomando un riesgo que les da miedo. Por ejemplo, no sé, estamos tomando una decisión de que, ya teniendo un negocio, de que vamos a cambiar de línea. O, desgraciadamente, o sea, alguien que quiere una separación, o sea, que quiere dar el paso hacia una separación, un divorcio. En fin, son muchas decisiones en la vida, ¿me entiendes? Que nos ponen entre lo que yo soy y hay algo en mí que me dice, yo quiero llegar al otro lado, yo quiero tomar esa decisión. Pero no la tomo porque hay un miedo que me paraliza. Así es. Y ahí es importante que ustedes hagan una pregunta. ¿Cuál es el beneficio? ¿En qué me ayuda? ¿O en qué me sirve el darle el privilegio al miedo de tomar la rienda de mi vida? Sí. O sea, ¿cuál es? Si ustedes logran demostrarse a ustedes y a nosotros a través del Facebook Live que el miedo ha sido la estrategia para alcanzar algo, yo... Colgamos el título aquí. Lo dejamos. Aquí paramos la cosa, ¿verdad? Porque sería el primer ser humano que podría demostrar que a través del temor venció esto. ¿Qué sucede? Que tenemos unas voces a veces externas y las hemos incorporado. Cuando queremos que todo sea perfecto, nos gustan las zonas de confort y no porque sean confortables, sino porque es más de lo mismo. Es lo conocido. Es lo que conozco, exacto. Y entonces nos da temor salir de eso. Y muchas veces creemos que el mundo sea perfecto, que todo el mundo me quiera, que todo el mundo me admire, que todo el mundo me acepte. Y de alguna forma eso me paraliza cuando tengo una crítica, cuando las cosas no salen bien, cuando yo tenía un plan como puede ser vos hoy. O, ¿verdad? No sabías que la humedad... Sí sabías, pero no pensabas que en esta oportunidad... No jamás que iba a tener esta voz de tan... ¿Qué les parece mi voz? A ver, cuéntenme. ¿Ya han dicho algo de mi voz o no? Por el momento no. Ayer sí dijeron que tenía una voz sensual. Me imagino que hoy está más sensual de la cuenta. Hoy estoy más sensual de la cuenta. Sí, sí, sí. Porque parece otra... Bueno, o sea, ya se me aclara, ¿verdad? Conforme hablo... Sí, pero se escucha bien. Sí, se escucha. No se escucha tan mal. Yo creo que me escucho... En fin, pero aquí estoy con mucho entusiasmo, como siempre. Hay muchas personas, por ejemplo, que los sueños, los sueños que tenían, los sueños que en alguna época de la vida vieron como algo que los hacía vibrar, se enfrentan a la vida real, se enfrentan a la calle, o escuchan personas que les hacen, les atizan el miedo, o sea, como que más bien les hacen sentir más miedo, ¿verdad? No, eso jamás, eso no lo puedes hacer. Eso es un riesgo innecesario. ¿Para qué querés? Si vos estás bien ahí donde estás. Y a la menos el tipo, o la señora del señor, en un amargazón que no pueden con la vida. Y quieren ponerse un puesto de venta de verduras en el barrio, porque no hay un lugar de verduras frescas, digamos, cerca. O quieren ponerse de una librería pequeñita, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, dejamos de sentir los sueños, por el temor, por el miedo, que dejamos que nos atrape, que nos aprisione. El miedo al amor, ¿verdad? El miedo al amor. ¿Cuántas veces destruimos una relación de pareja? Porque, ah, y si él sale y hace un grupo de ejercicio, y después una de esas chicas le escribe y, ah, no, mejor no. Mejor que use anteojeras, que ande por la calle como exactamente cuadriculado y vea solo para adelante, porque me da miedo que me lo quiten, que me lo roben. Ay, no, y ella, después allá en ese trabajo le gusta a alguien, alguien le conversa, alguien es más inteligente que yo o más atractivo que yo, mejor que no trabaje, mejor que no se atreva, mejor que no se enfrente a esa oportunidad. Y así, muchas veces, vamos cediendo también los sueños por los miedos de otras personas. Ajá. Y eso, en psicología, se ha llamado codependencia, ¿verdad? Y entramos en relaciones realmente enfermizas y tóxicas con tal de quedarnos en no enfrentar ese miedo. Es decirle, yo puedo tener relaciones con hombres y con mujeres, y no necesariamente por eso voy a hacerte infiel. Y la buena noticia, ¿qué sería? ¿Cuál sería la buena noticia? Para todos los que, porque aquí me voy a incluir, yo siento que yo soy una persona que me enfrento a mis fantasmas, me enfrento a mis voces, ¿verdad? Y a mis cuestiones limitantes, pero aún así también me he tenido que enfrentar a miedos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos para manejar estos miedos? ¿Cómo hacemos para...? Porque sabemos, tampoco es que somos lelos, ¿verdad? O sea, que no tontos, que no nos damos cuenta. Sabemos que es el miedo lo que nos está paralizando. Pero, ¿cómo hacer para entonces ser conscientes de eso de otra manera? Una manera que nos deje accionar. De una manera que realmente nos deje hacer el cambio que se necesita. Es necesario hacer uso de nuestro cerebro y de nuestro corazón. Es necesario entrar en ese cerebro y en ese corazón y dar el paso. Entonces, el miedo que es para conseguir esos sueños son miedos que hay que enfrentar. O sea, si yo le tengo miedo a los tigres o a las serpientes, pues ya estuvo, Maricruz, no te metas en el Amazonas ni en la casa de Ezequiel. Ni en la casa de tus papás. Ni en la casa de mis papás, en Guapil, donde de repente te puede salir una serpiente. Claro. Pero, entonces ahí yo lo puedo evitar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese temor, ese miedo, es un miedo que me está alertando algo y que me conviene. Me está avisando que algo yo voy a hacer para protegerme. Pero el temor cuando te conviertes en miedoso, o sea, en que ya realmente ese temor te está impidiendo funcionar y, por lo tanto, alcanzar tu sueño. Que el principio, inclusive bíblico, de todo ser humano es ser libre. Y para ser libre hay que vencer esos miedos. Primero, la confianza en Dios, en el Creador, cualquiera que sea su idea de Él. Y dos, en mis recursos. O sea, hay tres claves para vencer el miedo. Después de creer que hay un Dios que hace todo bien, ¿verdad? El primer paso es la sabiduría. ¿Ok? Y la sabiduría lleva, no es de los sabios, de los ancianos, como se ha creído por muchos años o mucho tiempo. La sabiduría lleva dos componentes, que es el conocimiento y la intuición. El conocimiento es lo que conozco. O sea, la sabiduría como tal. Lleva ingredientes como. Estos dos ingredientes para poder ser una persona sabia, digamos. Es correcto, es correcto, que es el conocimiento, que es lo que conozco, no como zona de confort, sino como aprendizaje. Y si nos damos cuenta. Y como búsqueda, aprendizaje, ¿verdad? Claro. No quedarnos ahí con lo que eso es lo que yo, eso es lo que yo creía que sabía o eso es lo que yo creo que sé. Claro, pero vean qué lindo. Hay una frase preciosa que dice, sabemos más de lo que creemos que sabemos. Sabemos más de lo que creemos que sabemos. Como nosotros mismos nos saboteamos. Será, Maricruz. Así es, así es. Y de verdad, o sea, y no por creído ni mucho menos, pero cuando vos decís, no, yo lo puedo aprender, yo puedo saber eso. Yo puedo investigarlo. Entonces, ahí está el conocimiento y la intuición. Vean, vean qué interesante que es la intuición, porque a todos nos ha pasado que de repente algo se nos va a caer de la mesa, un vaso con agua y lo atrapaste y hasta un tiempo después te diste cuenta de que lo atrapaste. O sea, vean que es increíble que esa conciencia llegó después de mi intuición. O sea, hay cosas que si nosotros aprendiéramos a leer al cuerpo, a escucharnos a nosotros mismos, es una máquina tan poderosa. Sí, eso es cierto. Es una máquina maravillosa que al no detenernos nos estamos perdiendo de la gran capacidad de leer el momento que estamos viendo. Es que nos volvemos como autómatas, o sea, como una cuestión en automático, ¿verdad? En piloto automático. En piloto automático. Y ahí es donde aparecen los disfraces, o sea, nuestras tarjetas de crédito emocionales y demás, porque no nos estamos dando el permiso de ir hacia adentro y realmente hacer uso de esto. Las personas sabias y se ponen a ver, son esas que se dan espacios para vivir en plenitud, estar ahí en el momento de la respiración, estar consciente del lugar en el que estoy. O sea, si hoy, solo por hoy, tenemos conciencia al manejar, por ejemplo, de cómo lo estamos haciendo, dónde dejo mi celular mientras conduzco, qué estoy mirando a la izquierda y a la derecha realmente al hacer un alto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo uso anteojos, ¿verdad? Bueno, me lo han visto para ver, para leer, y muchas veces digo, ay, yo creo que dejé perdidos los anteojos, porque no me doy ni cuenta cuando los guardé. O sea, no me doy ni cuenta. O a veces me aparecen cosas que yo ni siquiera sabía que las había guardado. Las hiciste en intuición. Exactamente. En piloto automático, claro, claro. Y ahí es donde vos decís, Dios mío, ¿qué pasa aquí, verdad? El segundo punto para vencer el miedo es el alcance de mis posibilidades. O sea, la otra ubicación es el tener alcance en esas posibilidades. Sinceramente, yo no creo que todos podamos todo. Hay cosas que realmente uno no puede, aunque quiera. Y entonces hay que ser ubicado en un principio de realidad. Y es importante creer que podemos alcanzar los sueños en el tanto nos conozcamos y sepamos el alcance de nuestras posibilidades. ¿Ok? Porque así evitamos caer en ese círculo vicioso que hablábamos antes. Y el tercer punto es justamente el poder cancelar al miedo. El poder decirle, chao, te dejo, ya pasaste por aquí, estoy alerta, te conozco, pero yo soy más grande que vos. Vos solo sos una emoción mía. Bueno, ese ya es como el hombre maravilla, ¿verdad? O sea, aquí yo, con el miedo. El poder diluirlo, el poder diluirlo. Ese es el tercer paso. El poder decirle, te atravieso para adelante. Y si se dan cuenta, todos los que hemos podido pasar por eso y hemos tenido miedo, imagínense ustedes. Vivíamos en un mundo acuoso, en el vientre de nuestra madre. Nacemos a un mundo frío, nos ponen escarpines, ropa, nos jalan los cachetes, nos ponen la vacuna, etc. ¡Wow! Pregúntense ustedes si eso da miedo. Yo creo que por eso hay llanto. ¿Ok? Y aún con lágrimas en los ojos se atraviesa. Sabías en tu intuición y en tu sabiduría primitiva que estabas ahí para algo y que había que lucharla contra viento y marea. ¿Sí? Ok, y vemos bebecitos hasta prematuros. Pero entonces uno puede, o sea, digamos, maricruz. Se vence, etc. Porque aquí el tema, yo digo lo de aquí, la mujer maravilla, el hombre maravilla, venciendo al miedo. Pero es que sí. Sí, porque si el miedo me ha estado paralizando, el miedo me ha estado saboteando, me ha estado haciendo que yo esté no siendo lo que yo soy y lo que quiero ser, ¿verdad? Que pueda vencerlo, que pueda decirle, enfrentarme y decirle hasta aquí, no más, o sea, de alguna manera, ¿verdad? No más lo que estás haciendo conmigo, no te lo voy a permitir, de aquí para adelante yo soy dueña de mis decisiones, yo soy una persona capaz, yo soy una, y obviamente. Todos tenemos un miedoso interno. Claro. Bueno, si nosotros vigilamos un poco más estos diálogos internos, vamos a podernos hacer amigos de él y decirle, solo estás asustado, vas a dar esta conferencia o tienes esta conversación de un tema árgido como, por ejemplo, el dinero en una relación de pareja, o la sexualidad en una relación de pareja, o la manera en que hablas. Y realmente no quiero que discutas ni que te, ¿verdad? Te levantes violentamente o me dejes hablando solo o sola. Ok, solo atravesando ese miedo, visualicen, o sea, ese es el primer paso concreto, visualizar como si voy hacia eso, o sea, el poner esa meta realista, el primer paso es hacer esa visualización, el poner ahí como imagino que eso va a ser. Ok, pero vuelvo y le repito, con ingredientes reales, si usted sigue creyendo que ese esposo se va a levantar y la va a dejar hablando sola, así va a seguir siendo, y usted siguió callada. Si usted sigue creyendo que esa mujer, cada vez que usted le habla de ese tema de sexualidad que tanto miedo le da conversarlo y ella te va a poner a llorar y tal, va a seguir siendo así. La única manera es visualizar que esta vez yo voy a conversar de una manera clara, de una manera tranquila y con amor y con respeto y lo vamos a lograr. Bueno, y precisamente hablando del miedo, no es exactamente que pueda asegurar que, que, que cómo se llama, que es miedo, pero vamos a hacer la presentación del segmento del día de hoy de Goyo. Goyo te presenta las solo buenas noticias de la semana. Ay, me encanta ese silbido, ¿usted lo puede hacer, Ezequiel? A ver, más o menos. Bueno, yo lo he intentado, cuando veo a Carlitos y a Victorito tratar de, no, 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 y menos ahora, sería un silbido ronco. Es que yo nunca, nunca he podido. Sería un silbido ronco. Pero bueno, la buena noticia esta semana, pues obviamente es que nuestro queridísimo Keylor Navas, orgullo nacional, hombre que pues no solamente en nuestra Costa Rica querida, sino en el mundo entero, es un hombre que muchas personas siguen y lo ven con gran admiración. Bueno, es, el día de ayer recordemos que estuvo el, el partido de fútbol entre el Real Madrid y el Manchester United y quedaron dos a uno, lo cual, pues pone a Keylor Navas como el único jugador de la CONCACAF, obviamente Costa Rica adelante de la CONCACAF, ¿verdad? Costa Rica, Costa Rica, pero bueno, de la CONCACAF, en ganar la, la Supercopa de Europa, aún siendo esta la tercera vez que, que Keylor tiene la Supercopa, porque en las dos anteriores, este, él no estaba como, como titular, ¿verdad? Pero en esta sí lo estuvo. Y este galardón se convierte en el octavo, o sea, Keylor ya tiene ocho galardones. ¿Cuáles son? Seguir, cuénteme. Tiene tres Supercopas, dos Champions League, dos Mundiales de Clubes y una Liga Española o la Liga Santander. O sea. Ocho galardones. Ocho galardones que están puestos en donde Keylor los esté luciendo, lo que hace, pues, definitivamente sentirnos como costarricenses muy orgullosos. Y hablando precisamente del tema, pues, yo me imagino que dentro de todos los pasos que él ha tenido que ir dando para tomar todas estas decisiones de irse a Europa, de pasar de aquí y de allá, qué sé yo, en el medio de sus decisiones tiene que haber, tiene que haber, inclusive, ha habido temor, para no ponerle miedo, temor de un paso más adelante. Y hay que vencerlo, hay que vencerlo. Entonces, pues, esta es la buena noticia de la semana. Nosotros nos unimos a esta gran alegría de la familia Navas y, y obviamente, pues, siempre gracias a nuestro patrocinador. Goyo te presentó las solo buenas noticias de la semana. Me encanta. Yo creo que en algún momento de la vida yo voy a poder silbar de esa manera. Muy bien, vamos a hacer una pequeñita pausa y ya regresamos para seguir con el tema del día de hoy. y el miedo nos paraliza lo que soy y lo que quiero llegar a ser. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. ¿Sabes por qué se moverá Costa Rica este 12 de agosto? Porque celebramos el Día Internacional de las Juventudes. Te invitamos a La Sabana a partir de las 9 de la mañana a disfrutar del festival Movemos Costa Rica. Nueve horas de música, deporte y recreación. Porque las juventudes Movemos Costa Rica. Un mensaje de Fundación Ciudadela de Libertad. Las organizaciones que integramos Movemos Costa Rica y el Viceministerio de Juventud. Este jueves 10 de agosto en Como Dice Silvia tendremos un tema muy interesante. Vida sexual plena después de los 60. Su amiga Silvia Blanco los espera. Como Dice Silvia. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Teletica Radio. Generamos conversación. Atentos, porque en Goyo están a punto de llegar las horas de mamá. Sí, 48 horas de increíbles promociones que no te podés perder. Aprovecha para comprarle a tu mamá eso que realmente quiere. Esperalas, Goyo. Todos los días durante 90 minutos, entérese de los acontecimientos más recientes del deporte nacional e internacional. Directamente con los generadores de la noticia, análisis, comentarios y entrevistas. Soy Mario Segura y con mi equipo de especialistas los esperamos de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde. Hoy en El Deporte, por Teletica Radio, generamos conversación. Como Dice Silvia, continuamos conversando sobre los mejores temas de la vida en pareja y mucho más. Solo aquí, en Teletica Radio, 91.5 FM Estéreo. Ay, Grinchito, tan lindo que es. Espérese para sacarlas. Yo bailo siempre con esa canción. Ah, miren. Que yo las tengo aquí guardaditas. Dios guarde, se me pierdan, ¿se imaginan? Bueno, me muero. Tener que ir a comprar cuatro entradas. Aquí están. Son dos entradas dobles para el concierto de Ricky Martin. ¿Quiere ser usted una de estas ganadoras? Pues es muy fácil. Vaya a la página de Como Dice Silvia y siga los tres pasitos que están puestos ahí. Es muy sencillo. Vamos a hacer el sorteo y obviamente pues ojalá y usted que nos está escuchando sea uno de los ganadores. Es una fiesta eso. Es una fiesta y bueno, dos súper artistas, ¿verdad? Que vienen al país y no se ve muy seguido esto. Si usted va, usted gritaría y todo. Ah, sí, hay que bailar, gritar ahí, desgalillarse y venir bronco. Hoy estaba viendo un Instagram que puso, que estaba en vivo, que estaba haciendo Nancy Dobles. Estaban desde el Pedregal. Es un monstruo de estructura, lo que está haciendo Oscar de Free Productions. Un escenario digno. Sí, muy, muy bonito. Y la verdad que un espectáculo como este, pues hay que ir a verlo. Y hay que ir a escucharlo, disfrutarlo, bailarlo, comerlo, de todo. Porque va a haber para todo, para todo eso que dije y más. Y obviamente pues de ver a dos guapérrimos, como decía Nancy, no, no, guapo es mi hermanillo, dice. Pero bueno, los invito para que vayan a la muro y sea uno de estos posibles felices ganadores. ¿Qué tenemos en las redes? Ya tenemos bastantes, bastantes mensajes. Entonces empezamos de una vez a leerlos y a saludar a la gente como todos los días lo hacemos. Saludos para Yajaira, para Ana, para Gretel también, para Evelyn, para Yesenia, para Mabel, que ya está súper conectada y nos escribe. Buenas tardes, cierto lo que dice la experta y sinceramente a mí me da miedo aprender a nadar porque una mala experiencia de niña me traumó. De igual manera me da miedo las matemáticas, me ha impedido terminar a sacar el bachillerato. Sé que no está bien y muchas veces sueño que no logro ponerme de pie, que las piernas no me responden. Y debe ser por algún temor, ¿verdad? Así es, hablábamos precisamente de cómo el miedo opera en el pasado o en el futuro y ahí es a donde entra en esa paralización. Entonces una experiencia que ya sucedió, que no es la misma experiencia del día de hoy. Que no es lo que vive hoy. Exacto, al traer ese recuerdo no superado hace que eso se haya hecho ya una fobia, ¿verdad? Y entonces hablamos de cómo hay personas muchas veces en la vida que nos han apoyado a superar esos miedos. Aunque uno tome esa decisión, los porristas siempre ayudan. Un hombro que te ayude a animarte a vencer ese miedo. Dígame quién no ha tenido miedo, aunque sepa de alguna manera y su sabiduría le dé para pensar que ese hombre o esa mujer es su pareja idónea. Siempre da miedo casarse, siempre da miedo quedar casado, tener un hijo, empezar una empresa, mantener una empresa. Se vale decir experiencias personales. Se vale. Vean, yo les voy a contar un miedo, un miedo mío, que aunque les resulte increíble, fue un miedo. Y hoy lo recuerdo y digo yo, qué increíble, ¿no? Yo en un momento específico de mi carrera me alejé un tiempo de las cámaras y por una situación personal que estaba pasando en ese momento, fui a la oficina de un señor al que amo hasta el día de hoy. Es un amigo maravilloso y al que quiero muchísimo, don Ramón Col. Y Moncho ha sido una persona muy importante en mi vida, en mi carrera, en muchas cosas. ¿Un cumpleaños ayer? Sí, sí. Y entonces llegué y le dije, íbamos a ser un piloto, y le dije, Moncho, no puedo. Le tengo pánico a las cámaras. O sea, le tengo pánico a enfrentarme otra vez a las cámaras. Y se me quedó viendo así. A mí no me importa si vos tenés miedo, me dijo. A mí no me importa. Te enfrentás a la cámara y grabás. ¿Por qué grabás? Porque es lo que sabes hacer y es lo que amás. Y me enfrentó al miedo. Y cuando estaba frente a la cámara, me dije a mí misma, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pude haber tenido miedo? O sea, si esto es lo mío. Este miedo es como estar a la orilla de una piscina y seas vos o sea alguien que te pegue ese empujón. Sí. Es lanzarte sabiendo que tienes las herramientas y los recursos para salir a flote. ¿Usted tiene alguna cosa que contar? Ah, yo tengo varias. Dele, dele una. Elija una. Una de mis preferidas es cuando elegí estudiar psicología. Había mucha controversia. De hecho, imagínense que soy la psicóloga 1150 del país. O sea, de las primeras mil y ahora hay miles más, ¿verdad? Este, mis papás decían, no, estudia medicina, no estudia psicología, no vas a tener una buena economía, no te van a llegar pacientes, no esto, no lo otro. Sin embargo, yo tuve una abuela paterna, en paz descanso, que me miraba a los ojos y me decía, Mari, yo sé que vas a ser grande y yo te visualizo de esa manera. Y esa motivación con una persona que confiaba en mí, a pesar de todas esas voces, en donde los que estudiaban psicología tal vez no estaban muy claros en esa época, yo tuve un sueño y una persona alzó las manos e hizo una porra por mí. Y esa fue la voz que yo elegí escuchar. Y la adoptaste. Adoptaste esa porra. Y aquí estoy. ¿Usted tiene alguna? Claro, y creo que aquí es el vivo ejemplo del miedo que yo vencí, porque es parecido a lo de Maricruz, al estudiar periodismo, un montón de gente, familia, amistad, me decían, ¿cómo vas a estudiar eso? ¿Cómo vas a estudiar eso? Pero es mi sueño y es lo que yo quería. Y bueno, justamente el día de hoy estoy cumpliendo y venciendo ese miedo, porque mi miedo no solo era eso, salir de una ciudad, bueno, no de una ciudad, de un lugar a la ciudad donde no conocía a nadie, donde tenía que aventurarme solo a vencer tantas cosas, porque como le digo a doña Silvia, y bueno, como lo saben, cruzar un camino de una hora y media que cuando se cierra tenía que, bueno, cuatro horas por tu realba. Y todo eso se iba haciendo un proceso y tal vez se iba haciendo una carga en la espalda, pero creo que el amor a lo que uno quiere, a lo que uno hace, a uno lo impulsa a salir y a vencer todos esos miedos. Porque hoy que estoy sentado aquí, yo digo, bueno, gracias a Dios porque me diste la oportunidad y estoy aquí, y más gracias aún por mis padres, porque sin ellos sinceramente no lo hubiera logrado. Y todos vamos en el camino, todos seguimos caminando y nos seguimos enfrentando a situaciones y decisiones, ¿verdad? O sea que esto no termina, la vida es para vivirla y para vivirla bien y bonito. Y mientras seamos seres humanos, atrévete a fallar, atrévete a darte permiso de que a la gente alguna no le caigas bien, atrévete a meter la pata, atrévete a tener un desamor, atrévete a la soledad, es decir, a estar con vos misma. Atrévete a vivir. Atrévete a vivir, atrévete y soltade una vez por todas esa perfección, porque esa perfección es el mayor temor. Estamos aquí para algo, cada ser humano en su imperfección, en sus carencias y en sus habilidades está aquí para un propósito. Si vos no lo escuchás y querés seguir el propósito del otro, vivís dando vueltas en círculo sin encontrar hacia dónde es tu camino. Ezequiel, ¿dejamos? Solamente para acotar algo rapidísimo, este micrófono a mí todos los días se me hace un miedo y un reto, pero cuando uno piensa y dice, ese es el reto que uno quiere seguir toda la vida, pues vale la pena hacerlo. Así es. Y lo hago con todo el amor del mundo. Y cada día mejor. Ah, muchas gracias. Bueno, seguimos leyendo los mensajes de Facebook, aquí Vanessa los dice, vivir con miedo fue una experiencia aprendida de mi infancia, que ha trascendido muchas generaciones de adulta, me trajo muchas limitaciones en mi familia, paseos, amigos, etc. Pero ya estoy en proceso de despertar mi conciencia, decidí salir de ahí y vencerme a mí misma, un día a día a la vez, porque estoy convencida de que si hay algo más y que tengo muchos talentos que desconocía, porque el miedo no me los va, no me los dejaba ver. Valeria dice, yo me regaño todos los días, por ejemplo, cuando voy a dar una charla y me da miedo, lo normal es que estar frente a un grupo de personas, siempre lo he hecho, me digo, nadie lo va a morder y yo lo he hecho antes, eso es capaz, pero siempre pasa. Milena nos dice, bueno, esto lo podemos leer más adelante, y Mabel dice, qué lindo, Ezequiel, que siempre agradezca a tus padres. Bueno, gracias Mabel. Y ahora empezamos con los mensajes de WhatsApp, que son bastantes. Bueno, pero primero vamos a escuchar a Marco, que lo tenemos en línea. Aló. Aló, buenas. Buenas, Marco, ¿cómo le va? Bien, bien, aquí pasándola. ¿Ustedes cómo le van? Muy bien, con ronquita, pero ¿verdad que me escucho bien? Sí, no, de dos gruesa. Has sacado algo muy grueso y no has hecho tratamiento con alcohol interno. Debe ser eso, debe ser eso, que estoy demasiado bien portada. Cuénteme, Marco. Aquí, así muy rapidito, muy ejecutivo, porque con el tiempo que tienen y con todo lo que han visto esta semana, lo que soy y quiero ser, si hacer una pareja virtual o no, en el sentido de todas las tecnologías que hay. Bueno, así muy rápido con el tema de lo que soy y lo que quiero ser. Ahí ya lo han comentado en varias oportunidades, en el sentido de que depende mucho de los temores, pero si uno está manejando los temores de uno, los temores de la familia, de cómo han venido siendo educados, ¿verdad? En la historia que a veces uno lo que saca simplemente son los temores que ya traen desde otras generaciones. Y volvemos a la historia, ¿qué tan conscientes son los míos o son los de los demás? Para sacar, porque por ejemplo, hay historias de gente que quiso, o mujeres que quisieron ser una profesión determinada, pero pasaban los límites de la formación de la familia, ¿verdad? Y ya quedaron condicionadas a hacer otro tipo de profesión. Muy bien. Entonces, en este aspecto, sí. Muchísimas gracias, Marco. No, con mucho gusto. Y después del dolor, oye, que estaba hablando de las mujeres, la mujer maravilla, por decirlo así, que son parte también de los temores, quien aspira a vencer ciertos temores que ya son límites sociales. Ajá. Y les iba a mencionar, en la versión de la vida real, a un par de mujeres maravilla, guardando las distancias sin tener el jet de invisible, ni nada por el estilo, ni el lazo de la verdad, ahí tienen de ejemplo a la dama de hierro y a Golda Meijer, como vencieron límites y temores de sociedades que eran muy conservadoras en la toma de decisiones políticas y en las jerarquías políticas. Así es, así es. Y como ellas llegaron a estos niveles, venciendo sus temores, sus propios temores como mujer y como temores de la sociedad también. Muy bien. Muchísimas gracias por tu aporte, Marco, de verdad. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y ahí les sigo poniendo la de su utopía. Ahí ustedes pueden ver muy bien lo que quiero ser y lo que soy. Ahí sobran los estereotipos y la manera en que como se conducen y se manejan los temores de las personas para evitar que lleguen a hacer algo que yo temo que sean. Muy bien. Gracias, Marco. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Igual. Gracias. Él está aportando. Me encanta, Marco, verdad. Es una cuestión muy ejecutiva. Exacto. Dice tan divino. Y cuando a la gente le gusta hablar, es rico, riquísimo. Claro. Él está aportando a temores sociales importantísimos, como el temor a ser madre, el temor a ser padre, el temor a ser madre y profesional a la vez, ¿verdad? Y romper con esas barreras y demás. Yo creo que lo ha dejado claro. Sí. Si lo rompemos y si realmente lo podemos hacer, ¿por qué no? No, muchas veces vemos gente exitosa y uno desde fuera cree ver a una persona que nunca tuvo miedo, que nunca tuvo que pasar por estas cosas. Y no es así. O sea, todos en algún momento, en el camino hacia el éxito, hemos tenido momentos de miedo. Entonces, hay que ser conscientes de eso. Y si lo sentimos en la vida personal, en la decisión que estemos tomando, pues nada. Lo que hay que hacer es precisamente tomar la decisión, vencer el miedo, para poder seguir el paso adelante que tenemos que llevar. ¿Qué más se quiere? Aquí una amiga nos envió un mensaje y dice, buenas tardes. Y es que el miedo es una sensación, perdón, una emoción natural a toda edad. Saludos a la señora Silvia. Gracias por un abrazo que me diste hace 34 años que calmó mi miedo. Wow. Ay, mi amor. No dice... No dice nombre. No dice nombre. Hace 34 años. 34 años. Ay, Jesucristo, qué lindo. Bueno, pues que yo soy amante de los abrazos y quienes son mis amigos saben que yo saludo con abrazo y abrazo, abrazo apretado. Entonces, este... Abrazo de osa. Sí, abrazo de osa. ¿Qué más? Dice por acá. Un beso enorme para esta persona. Hay miedos que se pueden superar o solo se controlan. Hay miedos que se pueden superar y entra el autocontrol justamente en esa superación. Sin embargo, qué buena observación porque entre más yo controlo, más me descontrolo. Entre más yo intento controlar, retener, sostener una situación del pasado o una idea del futuro... Sin enfrentarla. Claro. Siempre que yo esté en eso no inexistente, estoy controlando algo que no puedo, que no tengo en mis manos. Es como sostener agua. Es imposible entre los dedos. Entonces, la única manera de lograrlo es haciendo ese autocontrol. Tomo una decisión, me reconcilio con esa decisión y echo para adelante. Ok. Pero en el tanto, yo me resista e intenté controlar, lo que entro es en descontrol y los miedos se pueden superar. O sea, el control, si bien es cierto, puede ser algo que se pueda hacer, no necesariamente es la solución. O sea, hay que superarlo. Exacto. Hay que superarlo. El control es una utopía. Ok. O sea, es imposible controlar ni a nosotros mismos ni a los demás, ni las circunstancias. Pero sí podemos aprender autocontrol. Ok. Dice por acá, tengo 11 años tratando de renunciar a mi trabajo, no lo logro aún, me da mucho miedo el cambio. El miedo al cambio también es inherente. Ese es un programa, ¿verdad? Ese está en la lista, miedo al cambio. En nuestro ser humano. Sin embargo, hace un plan, o sea, y hace algunas preguntas que son de la psicología del coaching. A ella misma, o sea, que se haga a ella misma preguntas. Exacto. Una es, ¿qué te impide? ¿Qué te está impidiendo? Porque el temor está funcionando justamente en esa piedra en el camino. Y entonces, esa piedra en el camino, usted la puede encontrar haciéndose la pregunta, ¿qué me impide a mí decir hasta aquí con este trabajo? Número 2 es, ¿qué pasaría si lo logro y qué pasaría si no lo logro? Y el cuarto paso sería hacer un plan. Ok. Si yo me atrevo a hacerlo, ¿cuál sería mi primer paso, mi segundo paso, mi tercer paso? Es decir, construir un plan y ese plan, entregarlo realmente a las manos de Dios para que a través de él puedas hacer su voluntad. Ok. Mi miedo es que las cosas salgan mal. ¿Qué opinan de eso? Que dicen que para ganar hay que arriesgarse. Ok. Este es un poquito una distorsión de una ley psicológica que justamente es la toma de decisiones. Nunca, solo se gana ni solo se pierde. Cuando tomamos una decisión siempre, y eso es una ley, algo ganas y algo pierdes. Entonces, la clave está a la hora de plantearte un sueño, una meta, es estar claro de qué es lo que estás perdiendo para elegir lo que vas a ganar. Y muchas veces por miedo a esa pérdida no tomamos decisiones y no nos damos cuenta que perdemos y perdemos y perdemos todos los días. Exacto. Sin siquiera la posibilidad del gane. Sin elegir, porque la circunstancia, la persona, la zona de confort, el otro, el día, es el que me está condicionando. Así es. Perdón, dice por acá. Dice que él. Casi me ahogo. Y cómo hacer con ese miedo interno que no nos deja ser tal cual somos. Es decir, en los aspectos de personalidad, sexualidad, ambiente laboral, entre otros. Conocerte. Por eso hablábamos de que el miedo se vence con sabiduría. Y en esa sabiduría, ese es el primer paso. En esa sabiduría está el conocimiento. ¿Quién soy en realidad? Como decíamos, yo cuando me conozco, sé cuáles son las habilidades que tengo y las no tan habilidades que tengo. ¿Por qué? Porque eso me hace a mí, me da la posibilidad de poder conducirme en la vida. Hay cosas en mí que no van a cambiar. Y hay cosas en mí que pueden ser mejor. Entonces, puedo hablar con mi yo interno en el tanto que me disponga a trabajar conmigo mismo. Una más. Dice por acá. Yo siempre antes de hacer cualquier cosa, antes de pensar las cosas positivas, siempre atraigo lo negativo. Ni siquiera son prevenciones. Sea cual sea el asunto, siempre pienso lo peor. Claro. Ay, mi amor. El miedo que paraliza casi siempre está teñido de pensamientos. Como se le ha llamado que el miedo es algo negativo, Entonces, al ponerle negativo, y no es que sea negativo, es que me hace sentir mal. Y lo que le faltó a ese comentario es, y además pasan. Claro. ¿Verdad? O sea, ella piensa, y además pasan. Me programo, y eso es lo que estoy atrayendo. Claro. Entonces, recordemos, y siempre me gusta que ustedes aprendan de psicología. Cuando digo pensamientos negativos, ahora cámbielo y diga, en lugar de pensamientos negativos, pensamientos que no me sirven. O sea, si eso que estoy pensando no me sirve, ese es un pensamiento negativo. Ok. Ok. No necesariamente la galleta que tiene gluten es negativa, pero cuando yo pienso en la galleta que tiene gluten es negativa para mí. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos que positivo es que me sirva, y negativo que no me sirve. Ok. Con esa, me encanta que cerremos con esa. Tenemos muchas preguntas más, así que usted va a tener tarea, licenciada, quizá esta semana. Pero bueno, de eso se trata. Muchísimas gracias a todos ustedes por todas esas respuestas tan lindas que nos dan a los temas. Nos hacen sentir que vale la pena esto que estamos haciendo, ¿verdad? Ezequiel, gracias. Muchísimas gracias. Hoy puedo decir, como todos los programas, pero hoy particularmente un programa que me llenó bastante, que me hizo pensar muchas cosas, y le agradezco a ustedes principalmente, y al público que siempre nos escuche, los esperamos mañana. Ve, cada uno tiene su campanita, cada uno le toca y pling, y le hace pensar algo. Yo también quiero dar las gracias, porque creo que estos temas nos enriquecen a todos, y realmente motivan. Cuando vencemos el miedo, nos motivan, gracias a los que nos escucharon, especialmente a Teoras y Teani, que han estado motivando el programa a través de las redes sociales. Gracias a todos, de verdad, saludos. Y bueno, ustedes mañana tenemos un tema lindísimo, que es Vida Sexual Plena, después de los 60 años. Nos lo han pedido muchísimo ese tema, y mañana vamos a tener a Ana Mora, así que vamos a descansar, en mi caso, el resto de la tarde, para ver si mañana tengo una mejor voz. Pero se les quiere mucho que pasen una linda tarde, y mañana al ser las 3 de la tarde, pues los espero acá en Como Dice Silvia. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana. Tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes, a las 3 de la tarde. Como Dice Silvia, por Teletica Radio, 91.5 FM, generamos conversación.